Música Llegó esta cantante Recia, vengo a comandar la tropa Como dicen por allí, la que canta, baila y toca Yo no encuentro quien me calle si el artista me alborota Porque intentar aplacarme es como parte una roca Por supuesto que respeto a las cinco artistas grandotas Que triunfaron en su época, sacaron muy buenas notas Pero en Mayor Avera Ángeles va ganando esta potra Porque entre todas las nuevas soy yo quien lleva la mota No me parezco a ninguna porque yo no soy morocha Oigan todas las copleras, vayan trancando la bota Al habla una general en el mundo de la copla Todita la subalternas deben callarse la boca Yo sé como es este medio, no piensen que yo soy tonta Esto es una competencia, cada quien busca sus locas Han tratado de detenerme grupos, mafias y rojas Pero en la tarima soy la jefa de las padrotas ¡Gracias! ¡Gracias! Quien tenga un estilo propio ahorita he visto muy pocas Muchas son imitadoras y eso es algo que me choca Quieren cantar como Elisa, Mayra, Reina, Scarlett y otras Pues la originalidad no se vende ni se compra Por allí que hay unas tigras y unas caimanas que roncan Hablando en lenguaje criollo a mi sino me embojota Yo soy pala presumida, la corcha que las arropa Una piedra en el zapato y una mosca entre su sopa El disco que traigo ahorita es pura miel de buenota Ligado con dinamita que en cualquier momento explota El que me escucha cantar se contagia y se empegota Soy un jeep a resistir y por la fuerza un Toyota Este año me pienso ir para las fiestas de Lorza Tengan cuidado que esta India en la tarima se monta No faltará un envidioso que me vea con la carota Porque ando de pueblo en pueblo padroteando a las padrotas